escuchar los clásicos del rock mientras pruebas el california ganador del hot dog ley en 2021 sólo es posible en hot dog house es mucho más que una comida rápida tradicional es vivir una verdadera experiencia fast food se los recomiendo es el templo del rock en barranquilla con música en vivo y la mejor comida americana suerte dog house frente al parque venezuela